Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es neuralgia cervicobraquial. Así se llama el padecimiento. Es un dolor que se presenta en la región cervical. La neuralgia cervicobraquial, pues afecta, entonces, el cuello, los hombros, los brazos. La razón, pues es una inflamación, una irritación o una compresión de una o más raíces nerviosas cervicales. En la mayoría de los casos, ese dolor se va a presentar muy intenso por las noches o al realizar ciertos movimientos. Esta afectación sí es muy común, ¿eh? Afecta mayormente a las mujeres. Existen muchas causas. Tenemos que analizarlas para poder hacer nuestra estrategia, para poder resolver. Puede ser artrosis, es una enfermedad degenerativa, sabemos. Puede ser una enfermedad inflamatoria, un traumatismo o lesión, o sea, una caída o un golpe. Pueden ser hernias, hernias discales, o bien pueden ser infecciones. Todo esto es lo que puede generar este tipo de dolor de molestia en la región cervical. O sea, recuerden, dolor que afecta el cuello, los hombros, los brazos, intensamente. Bueno, además de esto, en ocasiones la causa es alguna desviación en la columna cervical. O sea, podría comprimir algún nervio, y esto, claro, produce bastante dolor. Puede ser causa, y es causa frecuente, accidentes, golpes. Es más, incluso al estrés. Sí, siempre hay que atender el estrés. Sobre todo cuando está provocando mucha tensión. Y se nota, ¿no? Notamos en la persona, aunque no nos comente, que trae como los hombros levantados, ¿no? Como tratando con los hombros de taparse los oídos. Bueno, una expresión coloquial, ¿no? En donde vemos que la persona, pues, su postura al caminar, al desplazarse, es jalando los hombros, junto con los brazos hacia arriba, ¿no? Como metiendo el cuello. Como tratando de protegerlo. Puede ser la persona está muy tensa. La persona está cruzando con mucho nerviosismo. La persona está estresada. Por eso adopta ese tipo de postura. También tienen que ver, hablando de postura, pues, los malos hábitos de postura. A la hora de sentarse, ¿verdad? No es cómodo a la silla. O definitivamente está mal dispuesto el orden en el trabajo, ¿no? Está muy alta la computadora o la mesa. Está incómodo. Pues eso afecta, ¿no? Afecta bastante porque finalmente hay mucho cansancio, mucha inflamación y mucha irritación. Pues en el cuello, en los brazos, ¿no? También hay algunos otros factores de riesgo que hay que analizar. Por ejemplo, trabajos rudos. Como la construcción, ¿no? Como la costura. Bueno, hay muchos trabajos que definitivamente, pues, son desarrollados en... A veces en un sitio difícil, ¿no? A veces el mobiliario, pues, también es incómodo. O bien hay que levantar objetos, hay que desplazar cosas. Hay que agacharse mucho, levantarse, estirarse. Con algunos objetos que, pues, finalmente van causando muchísimo cansancio a lo largo del día. También, pues, se están provocando ya lesiones o inflamaciones en ese tipo de trabajos. Mala postura. Vamos a tener que insistir en esto. A veces, uno es el que tiene malos hábitos de postura. Y esto puede llegar a provocar graves lesiones e incluso desviaciones en la columna cervical. Lo cual produce mucho dolor, porque los nervios se inflaman, porque los nervios se comprimen. Y decíamos, puede haber otro tipo de padecimientos que finalmente trae como consecuencia al padecer también de las cervicales. Padecer de esta enfermedad. Neuralgia cervicobrachial. ¿Sí? Neuralgia es el dolor en los nervios. ¿Y de qué parte? Pues, de la región cervical. Ahí está el dolor. Ahí está la inflamación. Ahí está la irritación. Lo que hay que atender, ¿no? Pues, estamos viendo que causas pudieran ser las que están ocasionando, pues, esta situación que a veces no las analizamos a plenitud y utilizamos analgésicos, pero pues no se resuelve así. De momento, no es para salir del paso, pero finalmente se pasa el efecto del analgésico y pues ya regresamos a lo mismo. Puede haber un desgaste progresivo de los cuerpos vertebrales. Otro tipo de padecimiento, ¿no? Espondiloartrosis. Espondiloartrosis cervical. Es el padecimiento. Esto se asocia mucho con la edad, ¿no? Personas muy trabajadas. Personas que, pues sí, se acabaron, ¿no? En algún tipo de actividad, de trabajo. O puede ser por deporte, ¿no? Excesivo. Sí, porque el deporte, pues, es bueno, pero... Sin ir a los extremos. A veces la gente de edad, en lugar de... Llevar un ejercicio moderado de acuerdo a sus capacidades, que ya son diferentes, hay que entenderlo. De pronto, pues, decimos... Quieres al atleta de un día. Se somete a muchos ejercicios, se lastima. Desde luego. Es un proceso que hay que hacerlo de poquito a mucho, pero utilizando una buena fracción de tiempo. No pronto. Sí, el ejercicio es muy recomendable, pero siempre debe ser ajustado de acuerdo a las condiciones de la persona que lo va a hacer. Y, bueno, entonces, si aparte la persona no hace nada de ejercicio, pues sí, también es malo. Porque entonces no tenemos elasticidad en los tendones, en los músculos. Entonces, decimos, se encogen, ¿no? Se atrofian. Todo lo que no se usa, se atrofian, ¿no? Damos este ejemplo, ¿no? Muchas de las veces, en algunos experimentos, digamos, a un animal de experimentación, ¿no? Le amarran una pata, para que no la utilice. O sea, aunque esté bien la patita, ¿eh? Se la amarran, para que no la utilice, y se observa su atrofia, ¿no? Se le seca, ¿no? Se le pone inútil. Se hace necrosa. Entonces, por esa razón, uno tiene que estar siempre moviendo todo. Caminando, haciendo tipo de ejercicio, como, digo, para la gente que no quiere competir. Es lógico, ¿no? Como que, ¿para qué? Pero la natación, el ciclismo, el caminar, el bailar, todo eso aparte es divertido, ¿no? Y sí, es como quien dice, obligado. Porque, si no movemos todas las partes de nuestro cuerpo, pues se van a atrofiar. Va a pasar esto que le estoy platicando, ¿no? De que, de pronto, pues ya no se puede mover la persona. Está tiesa, engarrotada. Por eso hay que moverse. Buscar una, un pretexto, una condición, una circunstancia para, pues, estar en continuo movimiento. No, no está uno, estarse lastimando, estar agrediendo el mismo cuerpo, ¿no? Hay un límite. Entonces, hay un desgaste progresivo de los cuerpos vertebrales, entonces se conoce como espondiloartrosis cervical. Es la condición que se asocia a la edad, pero sin movimiento, ¿verdad? Porque suele aparecer de manera progresiva y produce dolor intenso. A veces de moderado intenso. Entonces, pues, habrá que moverse. En este tipo de padecimiento que le estoy platicando, se siente constantemente una sensación de crepitación. Dice la gente, ¿no? Como que le falta aceite a mis articulaciones. Como que me truenan. Se escucha un ruido como de celofán cuando se está rugando. Bueno, es que sí hay que fortalecer, vitaminar, nutrir, ver la razón, ¿no? Porque viene el dolor. Eso es lo que nos alerta, ¿no? Mientras estemos escuchando que entró en nuestra rodilla, que rechina nuestra rodilla, que hay hormigueo, pues, a veces no le hacemos caso, ¿no? Pero, sin embargo, pues, ya hay la señal de que se está atrofiando, se está, pues, limitando el movimiento. Si es una articulación, pues, va a ir reduciendo su capacidad. Por lo tanto, cada momento uno va a moverse menos y menos, ¿no? Hasta que la persona quede postrada. No, mejor hay que atenderlo. Bueno, bien, tenemos que ver que a veces hay protrusiones, ¿no? O sea, la aparición brusca y que eventualmente se asocia a la degeneración de los huesos, ¿no? Las hernias discales. Cuando parte del contenido de las vértebras se desliza por una debilidad normal en las vértebras. Se produce una hernia, ¿no? Lesiones también. En la misma hernia. O bien, hay lesiones por, uno sufre un accidente automovilístico, una caída, no sé, de las escaleras o de algo. Un resbalón. El golpe, ¿no? Puede haber ese tipo de afección. Hemos visto que generalmente en un accidente, pues, de automóvil, incluso de bicicleta, ¿no? La persona se lastima la cervical, le ponen un collarín, ¿para qué? No, no es para que se cure, es para que no se mueve, no se lastime más, mientras va haciendo efecto la autocuración o el tratamiento que le hayan asignado. Pero, para que no se lesione más, en este caso, pues, hay dolor, nada más. Hay que atenderlo, ¿no? Porque la persona no duerme, no descansa. Hay que analizar bien, para identificar, para desactivar a tiempo, los síntomas, ¿no? De este padecimiento. Este padecimiento, pues, sabemos que es dolor en los hombros, en el cuello, a veces está en la espalda también, en los brazos. Dolor siempre molesta bastante, ¿no? No nos deja estar a gusto. Bueno, síntomas. ¿Puede haber hormigueo? ¿Sí? Hormigueo incluso hasta en las manos. En la misma parte que está siendo afectada, ¿no? Donde está experimentando el dolor. O sea, en el cuello, en los hombros. Hasta en la nuca también. A veces hasta hormiguea la cabeza. Se siente extraño. Hay debilidad muscular. Esto hay que analizarlo, ¿no? Que la persona no tiene la misma fuerza. Sensación de calambres. Dice la persona, me acalambro. Me dio un calambre en la noche. Es esto, ¿eh? Hay pérdida o alteración de los reflejos. No es lo mismo. Se siente quemazón, se siente ardor. Entumecimiento. Bueno, hay que atender esto. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces. Pues de ese dolor, ¿no? Fuerte, intenso que nos da. En el cuello. En los hombros. En la nuca. Pues si no nos deja movernos. Tenemos alteraciones del sueño por lo mismo, porque el dolor es constante, incluso en la noche. Al mover, nos lastimamos, ¿no? Estamos dormidos. La persona se siente cansada, tiene dificultad, por lo mismo, ¿no? Para conciliar el sueño. Tiene pérdida de fuerza. Sí, ya no es lo mismo. La persona refiere, ¿no? Voy caminando y como que de pronto se me falcian los pies, pues sí caigo de rodillas, ¿no? Y porque no aguanto mi peso. A veces la persona la vemos y o vemos sus datos y vemos que es delgada, como que no aguanta su peso. Pues ya se debilitó mucho. Entonces, ya no tiene fuerza al desplazarse. O sea, los movimientos de locomoción son torpes, se tienen que ir apoyando, agarrando. Bueno, y va empeorando. Es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Que la persona vaya empeorando. Vamos a tener que fortalecer. Ah, ¿se puede con las plantas? Claro. Las plantas, aparte de que van a quitar el dolor, la inflamación, porque no podemos tener la inflamación ahí, siempre da susto, ¿no? De espanto de que pueda aparecer un abultamiento, una tumoración, una tumefacción. O sea, pues que haya un desorden celular, ¿no? Y aparezca un padecimiento que nos postre, ¿no? Que sea más crónico, que sea más difícil de resolver. O sea, mejor hay que atenderlo en etapas tempranas, que es más sencillo, más fácil. Hay que detectar entonces el padecimiento. Y sí, la observación de los síntomas ayuda mucho, ¿no? Y sobre todo conocer que el padecimiento, pues sí, puede ir empeorando, puede tener consecuencias el no atenderlo, dejarlo para después. A veces las personas, pues sí, a lo mejor falta de tiempo, a lo mejor se hacemos fuertes, ¿no? Pero no, no resulta. La persona dice, bueno, me duele, pero así sigo. Nada, me detiene. No, eso sí detiene. Más adelante detiene y con severas consecuencias. No le podemos ganar, en este caso, tiempo al tiempo. Aquí hay que detenerse, frenarse y atender esto. Y sobre todo buscar creer por los hábitos que vamos a cambiar. ¿Por qué tenemos que cambiarlos? Pues sencillo. Tenemos que evitar empeorar. Y además hay solución. Esa es la situación, ¿no? Aparte de algunos hábitos que hay que cambiar, como evitar las malas posturas, en especial aquellas que adoptamos cuando estamos realizando actividades cotidianas, repetitivas. Sí, también hay que trabajar, ya que muchos trabajos exigen permanecer durante muchas horas en una misma posición. Pero bueno, hay que provocar movimiento. Sobre todo hay que, hay sentados, miren, de verdad que hay ejercicios, están unos sentados. Movimientos de hombros, movimientos circulares de cabeza, los pies también, se pueden subir, bajar. O sea, tenemos que reactivar la circulación y sobre todo utilizar los tendones y los ligamentos. Sí, no hay que castigarlos, simplemente hay que moverlos, es todo. Entonces todo esto lo podemos hacer. Hay, desde luego, tratamientos, sobre todo en el volario, que son muy efectivos. Porque hay acciones terapéuticas sorprendentes. La cualidad que tienen algunas plantas de ser antiflogística nos ayuda a desinflamar. Cualquier parte del cuerpo, ¿eh? Porque actúa sistémicamente una planta. No podemos decir, bueno, nada más me voy a desinflamar el cuello. No. A veces tenemos inflados los pies, las manos, el abdomen, también hay que desinflamarlo. De una vez aprovechamos. Tenemos que utilizar plantas antiatrofia muscular. Sí, así se llama, acción terapéutica que nos va a permitir que no haya daño muscular o que se regeneren nuevos tejidos. Incluso a nivel óseo, existen plantas que se llaman regeneradores óseos que tienen esa misión. También, darle más dureza, más firmeza, más solidez a los huesos, más elasticidad a los tendones, a los ligamentos. Sí, nos regeneran. Incluso el cartílago. O sea, está comprobado. Gente que pierde el cartílago, bueno, se va por una prótesis. Bueno, eso es realmente una decisión de mucho impacto. Pero existen las plantas. Hay que utilizarlas primero. Puede ser una infección, fíjense. A veces tenemos infecciones que nos dan en la garganta y que finalmente van a parar a las articulaciones, van a parar al corazón, como la fiebre reumática. Pero bueno, podemos atenderlas utilizando las plantas, eliminándola. O sea, pues, en este caso una infección que ya es muy añeja, que tiene residivas, ¿no? O sea, retoña y retoña y no podemos parar con ella y nos da fiebre, escalofrío. Nos duele todo el cuerpo. Bueno, vamos a incluir aquí en nuestra formulación los elementos necesarios para que integralmente nos resuelvan. Sobre todo es importante la regeneración de los tejidos, de las células óseas. Y la necesidad, sobre todo, de los tendones y de los ligamentos, porque en el cuello, aunque parezca que no, pero pues, la cabeza es pesada, ¿eh? Y la está sosteniendo el cuello. Entonces el cuello debe estar con mucha firmeza, con mucha fuerza. Sí, la fuerza de una persona se mide por su cuello, no por los bíceps. Se ve que su cuello está fuerte, resistente, como el de un toro decimos. La persona es fuerte, aunque no haga ejercicio. Pero si el cuello lo vemos ya, pues sí, maltratado, le duele a la persona. No lo deja dormir, no lo deja descansar. Constantemente pues anda, bueno, hasta termina jorubado. Porque tanto que está levantando los hombros, después hasta tiene que utilizar una prótesis para enderezarse y pues verse vertical, ¿no? Si no, se ve extraño. Sí, como derrotado, se ve extraño. Bueno, siempre hay que mantener la verticalidad. Y con esto pues hay que quitar todo aquello que nos está afectando para lograr este propósito de tener la verticalidad, no vernos con la joroba de la viuda. Bueno, así lo llaman coloquialmente. Bien, pues vamos a utilizar plantas, ¿no? Que reúnan todas estas condiciones que les estoy platicando. Una que reúne bastante bien todas estas condiciones es el abedul. Hay una planta, bueno, hay distintos abedules, ¿no? De acuerdo a su hoja. Hay abedul negro, abedul verde. Hoy voy a platicar del abedul blanco. Bueno, se reconoce, porque a lo lejos se ve blanco. Ya que nos acercamos, vemos que la hoja de un lado está verde, ¿no? Su colorcito, color clorofila. Pero del otro lado está blanco. O sea, es una hoja que de un lado es verde y del otro lado es blanco. Pero con el viento, pues a veces se voltea la hojita y vemos bonito, ¿no? Como si estuviera nevando, donde hay muchas abedules, aunque estemos en primavera. Porque luce ese color plateado hermoso, ¿no? Bueno, entonces reconocemos el abedul blanco por esas características que les digo. Pero también hay que reconocerlo por sus propiedades, ¿no? Esta planta es antiinflamatoria, pero poderosa, ¿eh? Esto se debe a los salicilatos, ¿no? Bueno, los salicilatos, ¿no? A veces pensamos, ¿y eso qué es? Bueno, antiguamente, no sé, ya ven que muchos fármacos fueron, digamos, precedidos. O sea, antes de ellos, antes de que les copiaran su propiedad, pues era la planta representativa, ¿no? Y veían que la planta funcionaba muy bien y luego, ¿qué hicieron? Síntesis, ¿no? Hacer un proceso para economizar. Salían baratitas, ¿no? Se vendieran caritas las pastillas. Entonces, allí surge la química comercial. La aspirina, exactamente. Antes de la aspirina, ¿qué hacíamos? Utilizábamos plantas que contuvieran salicilatos, ¿no? Que tuvieran salicilatos. ¿Para qué? Para el dolor de cabeza, para la circulación, para la inflamación. Pues esta la tiene de manera natural. La original, la original. Imagínense, qué poder tiene, pero no trae consecuencias. Esta no perfora el estómago ni lo hace sangrar. Lo toma usted cuantas veces quiera y no pasa nada. Porque es para la inflamación, pero no causa daño, no causa irritación. Nada. Hasta la fecha no se han encontrado efectos secundarios, imagínense. Qué bien, ¿no? Se utiliza mucho para el reumatismo, para la gota, para la artritis, para la ciática también. Para el lumbago. O sea, ese dolor queda en la parte baja de la espalda, en la parte, pues ya, más inferior. Que ahí da un dolor terrible, ¿no? Por enfriamiento también. Y esa es la ventaja. Esta planta crece, es un árbol, ¿no? Crece a las orillas de los ríos. Está familiarizada con el frío, con la humedad. Y tiene sus elementos activos para contrarrestar. Entonces, cuando uno toma el tratamiento o la planta en infusión, en cocimiento, pues, también se beneficia porque no saca el frío. Bueno, escuchemos a Rubén, tiene comentarios interesantes. Adelante, bienvenido. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con el abedul blanco. El abedul blanco es una planta medicinal que se utiliza mucho para quitar el dolor intenso en los riñones. La hinchazón en los riñones, el abedul blanco, desaparece el dolor de cintura, desaparece el dolor de cadera. Por otra parte, el abedul blanco quita el dolor al orinar, el ardor al orinar, el deseo frecuente de orinar y el cansancio, el agotamiento. El abedul blanco, planta medicinal muy socorrida cuando la persona orina muy turbio, muy amarillento. Hay que utilizar el abedul blanco que purifica y lava los riñones. Además, el abedul blanco refresca los riñones muy bien. El abedul blanco se utiliza mucho para atender de manera precisa el mal de orin, problema que viene acompañado de falta de apetito, náuseas, orina de color rojo y escalofríos. El abedul blanco siempre da muy buenos resultados contra el mal de piedra, problema del sistema renal urinario en el que aparecen piedras en los riñones o en la vejiga. El abedul blanco rompe las piedras, quiebra las piedras, deshace las piedras, una planta extraordinaria para atender los riñones porque deshace las piedras, elimina el mal de orin, saca arenillas que se llegan a acumular en los riñones. El abedul blanco purifica y lava también la vejiga. El abedul blanco es un excelente recurso herbolario de la medicina tradicional para atender las infecciones recurrentes de las vías urinarias. El abedul blanco limpia muy bien los conductos renales. Por otra parte, el abedul blanco elimina los líquidos retenidos en el cuerpo cuando la persona refiere que se linchan los pies, que se linchan los tobillos, que se linchan las pantorrillas. Aquí la solución totalmente natural a través del uso de esta maravilla de planta que es el abedul blanco, que además atiende con gran éxito la dificultad para orinar cuando la persona orina de chorrito a chorrito, se para en la noche a orinar varias veces. Hay que utilizar el abedul blanco ya que esta planta saca perfectamente la suciedad del cuerpo, que se llega a formar en forma de arenillas o de piedras. Adelante, maestro. Bien, pues estamos platicando exactamente de cómo atender la limpieza orgánica, claro, como dice el maestro Rubén. Hay que limpiar el organismo, el cuerpo, para que... Pues es que esas impurezas, cuando están atrincadas en los resquicios, se hacen los rinconcitos del cuerpo. Pues ahí están, entonces, inflaman el cuerpo. Entonces, al estar inflamado, pues, es una respuesta del sistema inmune, pero no puede resolver. Necesitamos depurar, darle una ayuda, ¿verdad? Con una depuración que dé resultados. Y el abedul es excelente para esto. Por lo tanto, el abedul, decimos, quita el dolor. El dolor provocado por la presencia de sustancias extrañas en el mismo organismo. Las articulaciones daban resultados. Vamos al corte, regresamos. Ah, importante. Si nos proporciona un correo electrónico, se lo mandamos de inmediato. Así que si nos ayuda con eso, pues usted recibe su fórmula rápidamente. Bien. Nosotros colocamos nuestra fórmula que elaboramos para público en general, ¿no? Llevamos fórmula general, fórmula del día, de acuerdo al tema. Bueno, la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí, que la necesita, la tenga ubicable. Que esté a su disposición. Entonces, ahí en la página, pues usted ingresa y incluso puede reenviar una fórmula a alguien que no tenga. O bien, usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que la llegue a su casa, ¿no? Se moleste en salir. Y de esta manera, pues le llega gratuitamente. El envío es gratis. El envío es gratis. Le llega a cualquier parte de la república a usted o a alguien que le quiera enviar ya adquirida una fórmula. Bueno, la fórmula que usted requiere está en www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un beijo del ángel, o a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Y se comunica con nosotros para sugerencias, solicitud de temas, pues pueden pedir también fórmulas. Bueno, a través de las redes sociales hay comunicación. Bien, aprovechamos para mencionar a los patrocinadores. En Pachuca, Hidalgo. Tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez. Número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anota el teléfono. 771-719-9790. 771-719-9790. En Ecatepec. También tiene autorizada en Ecatepec. La reciente apertura en la mirada insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. El teléfono. 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, también tienda autorizada. Calle 5D, Febrero, número 48, casi esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París. ¿El teléfono? 55-51-62-5121. 55-51-62-5121. Metro cercano a Pino Suárez. Bien. Este es en Calle Soledad, Ciudad de México, en la Merced. Dirección. Calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced, Centro. Entre la Avenida Anillo de Circunvalación y Calle Limón y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Anotamos el número telefónico. 55-91-35-92-93. Este es en la Calle de Soledad, en la Merced, cerca de la Iglesia de la Soledad. El teléfono. Anotamos 55-91-35-92-93. Metro que es la Candelaria. En el Zahualcó, Estado de México. Tiene autorizado en Avenida Adolfo López Mateos, número 379. Avenida Adolfo López Mateos, número 379. Primer piso local 3, Colonia Evolución. A cuadra y media de la Glorieta de El Coyote, con dirección al Mexibus y junto a la Lavandería Aquamatic. Anotamos el número telefónico. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Otra dirección más. Tiene en Circunvalación, Ciudad de México. Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced. La dirección, entonces, anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Valbuena. Entre Juan Cuamati y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro de Estación Merced. El teléfono, 55-55-52-08-97. 55-55-52-08-97, en la Merced. Bueno, pues vamos a hacer la fórmula, entonces ya. La fórmula herbal correspondiente al tema de hoy para Neuralgia Cervicobraquial. Neuralgia Cervicobraquial. Bueno, hagamos la fórmula, por supuesto. Ah, pero hay que ver cuáles son sus síntomas, ¿no? Cómo reconocer cuando uno tiene eso. Bueno, pues hay inflamación, irritación o comprensión de una o más raíces nerviosas cervicales. O sea, son los nervios que están inflamados de esa parte. De, pues del cuello, afecta los hombros, los brazos. El dolor se intensifica por las noches o al realizar ciertos movimientos, ¿no? Hay limitación de los movimientos, tanto por la rigidez como por el dolor. Uno siente, como que escucha, ¿no? Una sensación de crepitación en las articulaciones, en el cuello en este caso. También hay mareos, cansancio, dificultad para conciliar el sueño. Hay debilidad o pérdida de fuerza. Y, pues, se experimenta dolor constante en músculos y en el área cervical. Lo cercano al área cervical o al cuello. Pues sí, molestias, dolores intensos. Bueno, entonces, hagamos la fórmula. Lleva lo siguiente, anotamos. Lleva ocotzote, serpentaria, alucema, estilos de maíz, té, seri, abedur blanco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Y se toma como agua de uso. ¿Sí? Como agua de uso hay que tomarla. Bueno, ahora sí. Suplementos que vamos a ocupar. Pensamiento. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Cayena con lecitina. Té blanco. Menciono otra vez. Pensamiento. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Cayena con lecitina. Té blanco. Bien, estas cápsulas, pues una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El elixir del día, que es para fortalecer el sistema inmune, y en este caso también, pues el sistema musculoesquelético, en especial el cuello, ¿no? Generalmente, cuando ya tenemos afectación del cuello, pues no es exclusivo del cuello el dolor, ni la molestia, ni la atrofia puede ser en la columna, ¿no? Bueno, pues sí. Entonces, pues vamos a atender todo el sistema musculoesquelético en su integridad, ¿no? Bueno, entonces utilizamos el elixir que contiene Damiana de California. Elixir con Damiana de California. Su clave es 18-16. No se lo olvide, 18-16. Se toma un vasito de desificador a levantarse y un vasito de desificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día. Una vez a levantarse. Vasito de desificador. Luego otra vez, antes de acostarse. Vasito de desificador. Esto es diariamente. Ya tenemos la fórmula completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que vamos a iniciar. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Habla Rosalba Pérez de Ciudad Obregón, Sonora, doctor. Sí, qué gusto. Gracias a Dios que lo que estoy hablando con usted y que Dios lo tenga muchos años para que nos ayude, doctor, por favor. Con mucho gusto. Usted y todas las plantas. Gracias a usted con todo lo que nos ha dicho. Tengo muchos años de estar con usted. Tengo 15 años siguiendo lo pobre de alguien que me dé lata cuando usted te ha pasado su programa, doctor. Qué amable, mujer. Porque yo he hablado muchas veces, tenía yo quistes en los pechos. Gracias a usted se me quitaron jamás. Me volvieron hace 15 años, doctor. Bueno, pues tengo 74 años, doctor. Sí. Me peso 56 kilos, mido unos 50, y mi problema es de que hay días que tengo diarrea, días que tengo estreñimiento, días que me pega vómito. Sí. Me duele en la boca del estómago, como que me brinca algo. Sí. Tengo mi vesícula biliar, no sé si tenga que ver eso, tengo siete piedras. Sí, tiene que ver eso. He pedido mucha masa muscular. No sé usted qué me dirá. Sí, pero en el tratamiento. Anda muy nerviosa, ¿no? Sí, siempre, mi trabajo me pide eso, de muy nerviosa, porque andar corriendo, vendiendo. Bueno. Entonces. Hay que resolverlo, entonces, fortalecerte también. Sí, tengo mucho cansancio y varices, doctor, que no puedo, ni siquiera la ropa de cama me puede pegar en mis varices. Hinchadas completamente. Sí, tengo tu fórmula, no te preocupes. Sí, doctor, yo le tengo una fe ciega. Yo no voy a ningún doctor, a ningún lado, si no es con usted, doctor. Bueno, qué amable. Gracias a Dios que usted está. Vamos a responder a tu confianza. Gracias. Ciego. Buenas fórmulas. Completamente, doctor. Aquí es el ángel de su salud, aquí en su casa, porque hay medicina por todos lados. Ah, bueno, excelente para anticiparnos, ¿no?, que no entre enfermedad alguna. Bueno, tengo tu fórmula. Mira, lleva lo siguiente tu fórmula para ti, es tequiligua, utilizamos tomillo, vamos a utilizar eneldos, raíz de indio también, de una vez. Garneri, que son algas, garneri, ¿no?, que no falte, álamo negro, ahora sí, ¿qué fue? Fue tequiligua, tomillo común, eneldos, raíz de indio, algas, garneri, álamo negro. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Tómalo antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora, suplementos, vamos a utilizar los siguientes, utilizamos azíbar, entonces anotamos azíbar. Luego, matlari con asparagina, malungay, castañal bravo. Mencionamos otra vez, azíbar, matlari con asparagina, malungay con lisina, castañal bravo. Bueno, pues, utilizamos una de cada una de estas cápsulas, tomamos antes de cada alimento, me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, habla con Julia, pero la consulta la quiero para mi papá. De acuerdo, dame los datos de él, ¿qué edad tiene? Él se llama Abel López. Sí, ¿qué edad tiene? Rivera. Tiene 70 años. 70, ¿cuántos kilos pesa? Pesa 55. 55 kilos, su estatura. 1,58. Bueno, ¿qué le sucede? Mire, él tiene muchos síntomas, empezamos con el primero. Sí. Tiene un testículo inflamado. Sí. Y es el izquierdo. Sí. Y siente un dolor hacia la ingle, le sube el dolor, le duele. Sí. ¿Qué más? Siente también ardor en el estómago, se le sube hacia la garganta. Sí. Ajá. ¿Qué más? También le depende como del estómago, como un, si se fuera a desmayar, siente como un desmayo. ¿En qué ocasiones? Solo cuando le arde el estómago, hay veces que le arde más, hay veces que no. Ah, bueno. Sí. ¿Luego? Luego también siente mareo, está mareado. Sí. Atarantado, se siente. Sí. ¿Qué otra cosa? Ve nublado, ve, se le nubla la vista. Sí. Y tiene xenocitis. Sí. Ajá. Ardor al orinar también siente. Sí. ¿Qué más? También anda mal de la próstata. También, bueno. Vamos a ver su fórmula. ¿Qué otra cosa? Orina mucho. Sí. ¿Qué otra cosa? Tiene retortijones, le dan retortijones como si fuera a darle diarrea. Sí. ¿Qué otra cosa? Y se le olvidan mucho las cosas. Ajá. No se acuerda luego de las cosas. Sí. Le duele el cuello. Sí. Siempre anda con dolor de cuello. ¿Qué más? Padece de presión alta. Presión alta. Hipertensión. Sí, alta. Sí. Padece de colesterol, triglicéridos. Sí. Y tiene muchos gases. Bueno, con esto tenemos una muy buena fórmula. Siente picor en la piel, como que le pica, como una aguja. Sí. ¿No es diabético? No. Solo hipertensión. Ah, ¿no es diabético? No. Bueno. ¿No tiene granos en la piel o enrojecimientos o algo que nada más percibe, no? No. Bueno. Te hago tu fórmula entonces. Mira. Es lo siguiente para él. Vamos a anotar. Utilizamos grama, pexto, jurema, llantén de arena, rosa de china, crisantelo. Nuevamente. Grama, pexto, jurema, llantén de arena, rosa de china, crisantelo. Bueno. De estas plantas las reclamos juntas por partes iguales. Ya de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de repor. Lo puede tomar como agua de uso. Sí, sin problema, como agua de uso. Bueno, ahora utilizamos, bueno, vamos a elaborar nuestra fórmula de suplementos. Vamos anotando entonces que se va a ocupar. Utilizamos lo siguiente entonces. Utilizamos coenzima Q10. Cartilo de tiburón. Vamos a utilizar fasciolamina. Licopeno. Fue lo siguiente. Coenzima Q10. Cartilo de tiburón. Fasciolamina. Licopeno. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Le damos las gracias también al maestro Rubén. Muchas gracias, maestro Rubén. Gracias, profesor. Bien, nos despedimos con una frase de Phil Jackson. Ten siempre la mente abierta y el corazón compasivo. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. La Iglesia de Jesucristo. El Ángel de tu Salud. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.